Yerjan, te envía a decir Ramón de Samaná, que el pescado está listo esperando para Samaná. Esperándonos. Tengo un viaje pendiente porque quiero ir a las galeras, una playa preciosísima que hay en las galeras de Samaná. Ramón, que nos digas, Ramón, cuando podemos ir. Que tiene un río ahí preciosísimo. Y luego también está la Galera, que tiene una playa bonita. Voy para allá desde que esta situación mejore. Ahora, el mejor lugar es Cozón. Cozón, pero se está en las terrenas. Yo quiero ir allá, playa Rincón, porque el ambiente como que no hay mucha ola. Sí, no, es precioso. Bien, señores, miren, Ramón, vamos para allá, le vamos a avisar. Bueno, en nuestro tema del día de hoy yo quiero comentar varios temas, pero breves. Primero, decirle a las personas, por ejemplo, que están en los partidos, que hoy están fuera del poder, que tienen que aceptar los procesos. No son procesos que se dan, son procesos que, si usted estudia la historia de los diferentes países del mundo, son cíclicos, si se quiere. Por ejemplo, en el año, aquí detrás de cámaras hablábamos de que en el año 1978, la República Dominicana votó mayoritariamente por el Partido Revolucionario Dominicano. Bueno, a su vez, el presidente de ese momento... Joaquín Madel. Un momentito, la presentamos ahorita, esa imagen. Joaquín Madel. Sí, pero entonces el candidato presidencial del PRD, Antonio Guzmán, ganaron mayoritariamente las elecciones. Luego, el presidente lamentablemente se suicida unos días antes de terminar su mandato, y entonces, en el 1982, ganó la presidencia de la República, el PRD, con Salvador Jorge Blanco a la cabeza. Lo que se pensaba que estaba totalmente fuera de combate, en ese momento, el doctor Joaquín Balaguer, volvió en el año 1986, y ya ustedes saben la historia de ahí para acá, que duró hasta el 1994, siendo presidente de la República, ya ciego y sin fuerzas. La política es así, es cambiante, y nunca se puede descartar nada. Ahora bien, un consejo a los partidos políticos, y voy a comenzar por el PLD. ¿Dónde, según lo que yo he podido observar, dónde ha estado la mayor debilidad de ese partido? En los casicascos, tú dirás, ¿cómo así? Pero eso no era parte de la historia. Sí, los casicascos. No puede ser que en un partido político, todo se concentre en una figura, porque cuando es así, lamentablemente, lamentablemente, los diabajos están débiles, y por eso no hay votos. Aquí hay gente que sabe de lo que yo estoy hablando. No puede ser que el poder se concentre específicamente en una persona. Lo mismo le pasó al PRD, pero lo mismo le pasa a Alianza País. Todo se concentra en los casicascos. Aquí, por ejemplo, ¿quiénes están dentro del PLD? Están los Núñez, están los Antigua. ¿Quiénes más? ¿El PLD? Sí, dentro del PLD, que pudiéramos mencionar así. Cornelio Hernández. Cornelio Hernández. Pero si ustedes se fijan, todo se está concentrando, y ese ha sido el error, todo se está concentrando en esas figuras. Pero en Alianza País, todo se concentra en Guillermo Moreno, Guillermo Moreno, y aquí en San Francisco, en el Chino, Francisco Tabárez. Todo se concentra en ellos. Pero igual, en el PRD, todo se concentraba en Luis Ernesto Camilo y el entorno. Esos son los casicascos. ¿Qué quiero destacar? Que el PRM, no sé si ellos estudiaron eso, se dieron cuenta y repartieron, abrieron. Por eso tú veías que había jóvenes dondequiera. Estaban diseminados. Habían creado una estructura, claro, ellos estaban fuera del poder, pero habían creado una estructura de poder. Cuando hablo de poder, no me refiero al poder, gobernamos ante el centro del poder político. Es tú darle fuerza a tu dirigente. Si Fulvio Oureña va a ir a la comunidad, por ejemplo, de Guaraguao, a Guaraguao, ¿qué hace Fulvio yendo a él como cacique? No, Fulvio tiene que ir a darle apoyo al dirigente de Guaraguao. Así que se trabaja la política. Porque el día de los votos, quien va a estar allá no es Fulvio Oureña. No sé si me están entendiendo. Es el dirigente de Guaraguao. Y a quien hay que darle fuerza es al dirigente de Guaraguao. O de Villarriba, o del Aguacate de aquí de San Francisco, de las Guasumas. A mí me encantó ver en las Guasumas el empoderamiento que tenía la juventud de PRM. Tenían una estructura grandísima. Y no estaba Caco Ventura, que es la cabeza de ahí. No estaba. Pero estaba el entorno completo. O sea, habían repartido el poder. Habían repartido las funciones. Yo veía eso. Mira qué impresionante el despliegue aquí de esta estructura. Eso es la política que se debe implementar. Yo no sé si ellos lo estudiaron. Pero le funcionó. No sé si lo hicieron a propósito. Fue que le salió solo. Pero le funcionó. Donde quiera tú veías grande esa estructura. Y tú no veías a Fulvio o a Olmedo donde quiera. ¡No! Tú tienes que repartir la carga. Hicimos equipos. Estribuimos responsabilidades. Claro, esos equipos. Son los que tú tienes que fortalecer. Pero ahora en el poder. Ya en el poder gubernamental. Ellos tienen que hacer lo mismo. Si hay una situación que resolver en Guaraguao. Fulvio no puede ir de aquí a resolverla. Claro, él puede ir. Pero si es a través del dirigente de allá. Porque eso es lo que le va a dar fuerza. Para en el 2024 volver a conseguir los votos. Porque la gente no vota por Fulvio. La gente vota. O quien lo lleva a votar. Es el dirigente de la comunidad. Ah, pero si tú debilitas. En cuatro años. Que es lo que pasó con el PLD. Si tú debilitas a los dirigentes comunitarios. Si tú todo lo quieres resolver tú. Si todo se concentra en ti. ¿Cómo ese dirigente comunitario sale a buscar votos? El día de. ¿Con qué cara luego de ocho años. O de dieciséis años de gobierno. ¿Con qué cara tú vas a unir a la gente a decirle. Vota por nosotros. Hay que decírselo. Para que se evalúe. O sea. Tú no puedes ir. El día de los votos. A decirle a la gente. Vota por mí. Porque yo soy. ¿Que tú eres qué? Porque tú no has podido resolver aquí nada. Ni siquiera un camino vecinal ha hecho. Ni siquiera una. Tú no has motorizado nada a favor de esta comunidad. Porque no recibiste el apoyo de arriba del gobierno. Y todo lo querían resolver. Los caciques. Los caciques. Ahí está. Ahí está el problema. Por eso aquí no ganan nunca el PLD. En la provincia de Duarte. ¿Sabe por qué? Porque lamentablemente concentraron todo en los caciques. Y se olvidaron de las bases. Algunos dirigentes. Ahí. Pero no le daban el poder de resolver situaciones. Y el que está en el poder no promete. Resuelve. Si hay una situación en una comunidad. Por ejemplo. En las Guasumas. ¿Quiénes son los dirigentes de ahí? Que por cierto. Una crítica. Que golpearon ahí a unos dirigentes de las Guasumas. Que incluso uno que pasó en la primaria. Como candidato a regidor. Y se la quitaron. Eso no se hace. Eso no se hace. Y lo pagaron caro. Y ese es mi llamado. Los partidos. Tienen que delegar. No se puede concentrar todo el poder en una sola persona. Porque eso es casi casco. No puede ser. Que todo haya que ir donde el jefe. Donde fulano de tal. Que es el que tiene los cuartos. O el que tiene la posibilidad de resolver. No. Usted llegó al poder. Y atención PRM. Usted llegó al poder. Usted tiene que. A su gente. Porque esto naturalmente es así. Esa es la política. Por ejemplo. El dirigente de. Vamos a resolver algo en la Guasuma. A través del dirigente de la Guasuma. Que se vea que es él que lo está gestionando. Porque eso fortalece. Usted no puede ir a la Guasuma. A reunirse. Que no sea a través. Que no sea a través de ese dirigente. Estamos hablando de política partidaria. Es política partidaria. Porque en el 24. Tú vas a necesitar esa estructura. Y si tú la debilitas. Durante el tiempo que tú duraste en el poder. ¿Qué tú vas a buscar? Ve a la Guacate a buscar votos. Ve a Guaraguá a buscar votos. Voy a Pimentel a buscar votos. Si tú no fortalecitas a tu dirigente. El día de los votos te barren. La culpa es tuya. La culpa es tuya. Porque durante ese tiempo que tú duraste en el gobierno. Las cosas que tú ibas a resolver. Debiste darle preponderancia. A esos dirigentes. Que trabajaron para que tú fueras presidente. Para que tú fueras gobierno. Y luego entonces le da una patada. Y entonces quiere. Dos días antes. Decirle. Búcame voto. ¿Y cómo? Ya no hay tiempo. Cojan ese consejo. Alianza País. Y por favor. Renuévense. Renuévense. Yo aquí no vi un. Por ejemplo en el PLD. Yo no vi un joven aquí representando. ¿Quién? Jonathan Suárez. Richard. Y Richard que vino. Pero por Dios. No vi una cara nueva. Teniendo muchísimos jóvenes. Que pudieron haberla conquistado. Pero Richard es de la juventud. ¿Y por qué tú no? ¿Qué Richard qué? Es de la juventud. El señor está hablando de rostro nuevo. Dice mi amigo. Mi hermano. Pero él sabe que no representa. Ahora mismo. Una cara refrescante. Debieron buscar. Jóvenes líderes. Diferentes. Que se vieran como cambio. Por eso. Los barrieron en todo el país. ¿Sabes por qué? Porque todo lo que pusieron. Se veían rostros nuevos. Salvo el Medocaba. Que no se ve un rostro nuevo. Pero la estructura lo apoyó. Una amiga me dijo. Que no vive ya en San Francisco. Y el Medocaba está vivo. Cuando le dije que gane. El único. Aquí el único. Pero ustedes dan cuenta. Que el PRM. Y con esto termino Israel. El PRM. En todo el país. Utilizó figuras. Frescas. Y eso. Le daba a la gente. Un aire de cambio. Y por eso. Votaron a favor. Atención. Partidos. Renuévense. Y rompan con los casicascos. Bien. Gracias. Ayer ya. Vamos a leer un par de whatsapp. Te mandé.